Música Acabamos de firmar un convenio con la Alcaldía de Cali y el Circuito por mil millones de pesos que va a colocar la Agencia Nacional de Seguridad Vial más 200 millones de pesos que está colocando la Alcaldía de Cali para hacer formación, campañas, señalización, infraestructura que ayude a la seguridad vial Música Estamos beneficiando al Colegio INEM con un cruce escolar que consta de una demarcación en cebra y una señalización vertical indicando el cruce que está en proceso de construcción hoy estamos viendo es un avance de lo que se está haciendo en estas obras Empezamos fortaleciendo la seguridad vial de nuestros niños aprenden a reconocer las demarcaciones, las señales de tránsito, la infraestructura y vamos inculcando esa cultura de la seguridad vial y del buen uso de de la infraestructura y el comportamiento vial desde muy temprana edad Música Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali Música Música Música